Padre, te amo, te adoro, te alamo, a tu nombre gloria damos siempre. Siempre, gloria a ti Señor, gloria a ti Señor, a tu nombre gloria damos siempre. Siempre, Cristo te amo, te adoro, te alamo, a tu nombre gloria damos siempre. Siempre, gloria a ti Señor, gloria a ti Señor. A tu nombre gloria damos siempre. Siempre, gloria a ti Señor, gloria a ti Señor. Siempre, gloria a ti Señor, a tu nombre gloria damos siempre. gloria a ti Señor, gloria a ti Señor.